Música Ya Yo no Tiene que hacerlo Que yo no En la montaña La cima Espera a sus dueños En la naturaleza Flor de olor En los caminos Y siempre su color Tan duradero En el amor Y en la montaña El niño se queda callado Sigue callado En coma Casi Música